La democracia es el corazón de la cultura política argentina. Es el resultado de una lucha que tiene la edad de la patria. 200 años de un difícil camino lleno de conquistas, pero también de interrupciones, fraudes, proscripciones y silenciamientos de la voluntad popular. 200 años marcados por la constante ampliación de derechos, porque la democracia es la soberanía del pueblo en acción. En sus comienzos, las prácticas electorales de la Argentina se diferenciaban mucho de las de hoy. La participación era muy limitada y restringida. Las presidencias de este periodo, como las de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca, entre otras, se establecieron por medio de un sistema que favorecía la adulteración y la compra de votos. A principios del siglo XX, la llegada de enormes masas de inmigrantes provenientes de Europa transforma profundamente a la sociedad argentina. Desde su sanción, la Ley 1420 de Educación Laica, Gratuita y Obligatoria, se transforma en el centro de un dinámico dispositivo de inclusión. Pero el sistema político, en manos de una minoría que representa a las clases dominantes, no acompaña ese proceso de movilidad social ascendente. Frente a los intereses de la oligarquía, las grandes mayorías reclaman sus derechos y la lucha popular se intensifica. La Unión Cívica Radical protagoniza una serie de levantamientos armados para reclamar la libertad de sufragio. Dentro del partido gobernante, algunos entienden la necesidad del cambio. Roque Sáenz Peña es el representante de las minorías sociales dominantes y sabe que si un gobierno no se legitima en las urnas, está condenado a gobernar bajo el estado de sitio y la represión militar. Entonces presenta un proyecto destinado a transformar de raíz el sistema político argentino, el voto secreto y obligatorio y el sistema de lista incompleta. Para garantizar la transparencia del sufragio, la ley se sostiene en los padrones de enrolamiento general de los ciudadanos. De esta manera, la justicia electoral aúna esfuerzos con el Ministerio de Guerra para terminar con la manipulación del sufragio de los conservadores. Sáenz Peña cree que, de todas formas, una vez consolidada la reforma, el partido conservador al que él pertenece vencerá en las elecciones. Finalmente se aprueba la ley 8.871, la ley Sáenz Peña, un momento clave en la ampliación de derechos políticos que sienta las bases de la democracia moderna en Argentina. En 1916, llega por primera vez a la presidencia alguien elegido por el voto masivo de las clases populares, Hipólito Yrigoyen. Los conservadores pierden el poder y se retiran de la escena, pero más temprano que tarde, regresarán a obtener por la fuerza lo que no pueden conseguir con los votos. En 1930, un golpe de Estado devuelve a la oligarquía el poder político perdido en las urnas. La dictadura del general Uriburu inaugura un periodo sombrío signado por el fraude electoral y la proscripción de Yrigoyen. Una época en que la violación de la autonomía del votante se vuelve regla permanente y que pasará a la historia argentina con un nombre distintivo, la década infame. El general Uriburu desconfía de la capacidad del pueblo para gobernar. Pero los años 40 traerán novedades. Del grupo de oficiales que salta a la escena pública en 1943, uno se destaca sobre el resto. Juan Domingo Perón. Su impronta, su carisma y sus decisiones políticas rápidamente lo convierten en el referente de los sectores trabajadores que vienen de años de enormes injusticias y humillaciones. Perón los escucha, los contiene, les garantiza derechos, atiende sus reclamos. Esa relación tan intensa entre el pueblo trabajador y Perón queda sellada en una fecha en la que la historia del siglo XX parece partirse en dos. El 17 de octubre de 1945. Meses después, ese liderazgo se legitima en las urnas. Con Perón en la presidencia, se produce el segundo gran hito en la historia de la ampliación de derechos políticos, el voto femenino. En la figura de Eva Perón se encarna la lucha de más de medio siglo de las mujeres argentinas. Desde el primer momento, Evita encabeza la campaña. Como en 1912, los conservadores se oponen. Argumentan que si la mujer vota, corre peligro la armonía familiar y que el voto femenino es el primer paso para que las mujeres se organicen en un partido contra los hombres. sin embargo, el 23 de septiembre de 1947, una multitud de mujeres reunida en la plaza del Congreso festeja la aprobación de la Ley 13.010 de sufragio femenino. Un nuevo triunfo de la democracia argentina. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. La masiva concurrencia femenina a la primera elección supera cualquier expectativa. A pesar de su delicada salud, Eva Perón vota por primera y última vez en aquella jornada histórica. Pero tras una década de democracia, nuevamente un golpe de Estado silencia la voluntad popular. Queda prohibida en todo el territorio de la Nación la utilización con fines de afirmación ideológica peronista efectuada públicamente o propaganda peronista. Ya se trate de individuos aislados o de grupos de individuos. Se considera especialmente violatoria de esta disposición la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas y sus parientes. El nombre propio del presidente de puesto y las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición. Las composiciones musicales marcha de los muchachos peronistas y evita capitana. Y los discursos del presidente de puesto o de su esposa. A partir de 1955 con el peronismo proscripto y su líder en el exilio se abre un largo periodo que llevará el sello de la persecución, los fusilamientos y los silencios cómplices. Una época de gobiernos tutelados surgidos de elecciones donde la opción mayoritaria está proscripta. gobiernos que ante el más mínimo gesto de autonomía serán derrocados por golpes que cada vez que se producen arrasan no sólo con el ejecutivo sino que intervienen arbitrariamente en el poder legislativo y en el poder judicial. En este escenario emerge con nitidez la influencia de los medios de comunicación y su capacidad para intervenir en la escena pública. Son años de clausura de los espacios de participación. Sin embargo, la lucha social lejos de detenerse aumentará ante cada golpe hasta volverse imparable. Después de 18 años de prohibiciones pero también de lucha y resistencia renace la participación democrática. En todo el país miles de jóvenes se convierten en protagonistas activos de su tiempo. Se inaugura así un periodo corto pero de gran intensidad complejo pasional contradictorio un ciclo que se cerrará de la peor manera. El país se sumerge en la etapa más oscura de su historia marcada por el terrorismo de Estado. En ese contexto brutal de desaparición tortura y muerte la suspensión de los derechos políticos es otra de las cuentas de un rosario de atrocidades. El regreso a la democracia se asume por todos como un compromiso inquebrantable de defensa de la vía institucional. Son años de recuperación de las heridas profundas y sobre todo de consolidación democrática. 1989 Raúl Alfonsín le entrega su mandato al presidente electo Carlos Menem. Es la primera vez desde la sanción de la ley Sáenz Peña que un presidente de un signo político le entrega el mando a uno de otro partido. En 1994 la reforma constitucional vuelve a ampliar derechos. Y aunque a veces ganó la bronca y la crisis puso en dura prueba nuestro credo la democracia se fortaleció en la última década. La política regresó para alentar el proyecto de un país más justo y para todos. La celebración de elecciones primarias abiertas y simultáneas es un paso clave para la calidad institucional de nuestra democracia. La distribución equitativa del espacio de comunicación audiovisual pone fin a la injusticia que se vivía en cada elección en la que los candidatos que más escuchaban en campaña eran los que mayores recursos económicos tenían. Estas son demostraciones contundentes de que la ampliación de los derechos políticos no se detiene. Esa lucha ya centenaria que logró incorporar a los sectores populares, a las mujeres, a los pueblos originarios, a los privados de su libertad, a los compatriotas que viven en cualquier lugar del mundo, es la misma que hoy batalla por incluir a las nuevas generaciones de argentinos que quieren ser protagonistas de su tiempo. Mojones de un camino iniciado hace más de 100 años. ¡Gracias!